Bueno, en la historia que vamos a ver a continuación, una abuelita decidió darle un vuelco a su vida. Ella dejó atrás la vida sedentaria y sin hacer caso a los años, comenzó a entrenarse para convertirse en una estrella de la danza del tubo. Fabio Alejo nos lleva a conocerla, veamos. Hemos visto muchos casos de gente que en un momento del camino se detuvo, miró atrás y no contento con lo hecho, decidió cambiar para siempre. Y eso es justamente lo que hizo esta abuelita que dejó a un lado el tejido y decidió darle vueltas a la vida montada en un tubo. Me costó trabajo, pero ¿por qué? Y el escalar, ¿no? Pero cuando yo me vi aquí, fíjate bien. Cuando yo me vi aquí, le dije, ¡Roberto! ¡Ya llegué! ¿Cómo es? Con 10 hijos, 14 nietos y un bisnieto, doña Mari está completamente segura que la juventud se lleva en el corazón. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana, paso al espejo y lo primero que hago, ¡ay! Como que era amanecí más bonita que ayer, ¿no? Mari causa admiración a todos los que la conocen, pues el ánimo, la fuerza y el entusiasmo es lo que la hace en especial, encantadora y atractiva. Ella ha estado por años aquí en Total Master y tuvimos la oportunidad de conocerla aquí entrenando otras actividades de fitness, que si baile, que si step, que si taebo. Ella toma de todas las clases, pero es una mujer llena de vida, que nos ha dado un ejemplo de vida a todos. Sin embargo, sus hijas se debaten entre la admiración y la preocupación por las piruetas de la madre. Ay, pues a mí se me hace padre. Bueno, es algo a nosotros nos impresiona, porque decimos que, ¿cómo, a su edad, no? A su edad, ¿cómo es posible que haga eso? Siempre le ha gustado hacer ejercicio y así correr, este, muchas cosas. Pero ahora de que vio esto del poli y empezó, ¿no? Pues de ahí se aferró y, no hombre, el verla que sube, a mí me impresiona, me da gusto por ella. Pero sus nietas sí quieren aprender algunos de los secretos de la increíble vitalidad de la abuela. Sí, ella me enseña, nos enseña, bueno, me enseña las posiciones, cómo agarrarlo, cómo, este, que te alejes del tubo, que te acerques para que no te lastimes, las articulaciones y todo eso. Mi otra abuelita de parte de mi papá, pues no, no es todo lo contrario, y para mí eso es, este, que ella sea diferente a los demás, se me hace súper genial, ¿no? La señora Mari no solamente sabe cuidar su cuerpo o bailar, tiene muy buena actitud. Señora Mari, ¿usted le da vergüenza decir su edad? No, para nada. Tengo 76 años, hazte para acá. Tengo 76 de aquí para arriba, pero de aquí para abajo, yo tengo 18. ¡Uy! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿No que no? A ver. Sube, baja, gira y baila en el tubo. Su actitud es sensual y provocadora, pero esta energía es parte de un riguroso entrenamiento físico cuyas reglas siguen al pie de la letra. Fíjate, gracias a Dios nunca me he caído, no he tenido ni un desgarre, ni una fractura, ni una nada. Obedezco lo que me dicen. Es un trabajo especial con ella, ya que hay que cuidar mucho sus articulaciones, sus huesos, sus músculos. Por ende lleva un entrenamiento especial, lleva un entrenamiento enfocado a fortalecer antes de subir a la barra vertical. Esta anciana de cabello morado tiene claro que no es una viejecilla como cualquier otra. Y por ello, les envía un mensaje a todos aquellos que quieran darle un vuelco a su vida. Yo quiero decirles a todos esos ancianos, o sea, personas de mi edad, de 76 años que yo tengo, que sí pueden hacer muchas cosas, muchísimas, que ellos no se limiten, que si otras personas los limitan, ellos no, pueden ellos muchas cosas. Y si acaso entendí bien, la enseñanza de Mari es que en la vida nunca es tarde para hacer una locura. ¡Qué linda! Bueno, doña Mari participó en una competencia llamada Central Style y ganó, escuche, es el primer lugar en su categoría, a pesar de ser la de más edad entre todas las participantes. Así que muchas felicidades y que sigan los éxitos. ¡V classification y que llegas las características deerem. ¡Vamos! Y ahora muchasarasidades y que sigan las familias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!